Expertos de la ONG EDUCO han pedido a los medios de comunicación que ante el contexto actual que vive el país, se respete el código de la niñez y la adolescencia, que hace el llamado a colaborar para la creación de entornos seguros para su vida social. Es un instrumento dinámico, no es un instrumento cerrado, sino un instrumento que junto a los comunicadores, junto a los profesionales del periodismo de la comunicación, podemos ir contribuyendo y mejorando, en el sentido de que niñas y niños cuando sean entrevistados o podamos desarrollar algún documental o cualquier entrevista, pues también nos consideremos que sean sujetos de derechos, como lo son, y sobre todo respetar y poner en evidencia lo que ellas y ellos quieren como niñez. Nosotros como adultos debemos de seguir contribuyendo y creando el entorno donde niñas y niños se desarrollen de la mejor manera. En esta capacitación participaron periodistas de medios de comunicación independientes y otras empresas, a quienes les ayudará estas recomendaciones para generar espacios de participación infantil y protección de la integridad física al ser parte de la noticia, sobre todo en el contexto de crisis social actual que vive Nicaragua. Los niños han estado expuestos a situaciones muy violentas, sabemos de que van a quedar con, bueno, no todos en general, pero muchos han estado expuestos a situaciones muy violentas y en este caso es un reto saber cómo llegar a ellos y siempre también respetando sus derechos, para que sea una noticia donde tu televidente o tu lector venga y sienta que vos respetaste el espacio de ese niño o de esa niña. El trabajo que hacen los periodistas y los profesionales de la comunicación es sumamente importante para poder visibilizar la situación que ocurre a la niñez, pero también, además de eso, es importante para promover también su participación protagónica, pero un abordaje inapropiado puede ser muy perjudicial para los niños, entonces de tal manera que EDUCO el día de hoy está disponiendo de esta guía para que los profesionales de la comunicación y los periodistas la tengan a mano para poder consultar y hacer su trabajo con algunas recomendaciones que están contenidas en la guía, entonces está a disposición para todos ustedes. Según EDUCO, estas recomendaciones sirven como guía para los periodistas al momento de recopilar testimonios de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta el respeto, el consentimiento y los riesgos a los que deben atenerse. Lorenzo Vega Sánchez, Boos TV.